Miren que lindas están esas flores Y miren allí Mini bonsai, que lindo Ay, miren estas, esas lilitas Que bello Miren estas Ustedes han visto unas flores como estas Miren que preciosa Oh my god, miren estas Oh my god Ay, yo voy a ponerle La tarde de las flores, miren que belleza Oh my god, miren Que belleza Ay, yo amo las flores, yo las amo Miren todo eso Que belleza Miren, pero estas grandes, que preciosa Miren Miren estas, estas son Peonías Miren allá Oh my god, que linda Primera vez que veo una peonía En persona Miren esta, que linda Mira Miren Parecen como pequeñas Lavandas Miren que precioso Ay, Dios mío La naturaleza En su bella expresión Ay, que lindo Chicas, así que como se ve la mesa Y que mi hijo Dios te bendiga Ayuda a tu tío Está ahí en la cocina Miren chicas Como se ve aquí Y aquí están las camastillas Las dos Y hay alguna cosa para los niños Yo tengo otra allí En el cuarto Porque eso no cabe ahí en esa mesa Y está rota la mesa Cuando viene a ver Se rompió aquí Se cae Vienen aquí Y aquí Bye Y esas dos Que son las más grandes Mira, de que tienen vergüenza De que se están Están bajando la cara De que porque no quieren que la vean Y la otra también Pero lo que ellas no saben Es que ellas bajan la cara Y lo más bonito Es que el otro año Cuando vayan a mandar las cosas No lo van a conocer Mira Ella Ah, ustedes están toditos Bajando la cabeza Ay, no la van a conocer Y no le van a mandar nada Aquellas dos más grandes Le lucen Porque son más grandes ¿Cómo ustedes se llaman? Nada más el nombre Así con la cabeza bajada ¿Cómo se llaman? Digan el nombre Digan el nombre Ni aunque sea ¿Cómo te llaman? Carla Es que están creciendo ¿Cuántos años es que tienen? Catorce Catorce Y la otra La que se come las uñas ¿Cuántos añitos que tiene? Catorce Catorce Ah, ella le luce Porque está la de adolescencia Y no le gusta que le enseñen Ah, y tú ¿Cuántos años tienes? Ocho Ocho ¿Y tú? Ocho ¿Tú cómo te llamas? Siete ¿Siete? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre? David ¿Y esa que tiene los moñitos Que tiene muchas bolitas ¿Cómo es que se llama? Mirados 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 Es más grande Mirados 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 Ah, pero hay que decir que es tonto y tocó la cabeza a bajar Ven, que eso sí le gusta Angélica Benito Ella Mi hija Que grande Joder Y miren esa ¿Cómo tú te llamas? Anaía ¿Y tú? Dayana ¿Y ella? Yo creo que sí que me queda con este Yo creo que sí que me queda con este ¿Qué andamos, la familia Flores? Mabel Estefani ¡Oh! ¡Buen! ¡Menticito! ¡Ay! ¡Camply! ¡Wow! ¡Menticito! 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 ¡Ajá! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Mavelo! Por otro país como muy... ¡Ay! ¡Jijiji! Hoy me he aprovechado, miren. ¡Ande viene la cacata! Ella a la que no le gusta hacerse fotos. Haciéndose fotos aquí, miren. A ella no le gusta nada la foto, ni nada de nada. Pero hoy se quiere hacer fotos ahí. ¡Jijiji! ¡Jijiji! Hoy es día de nosotras. De madre a hijas, de hijas a madre. ¡Verla! ¡Jijiji! 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 Te digo a ti que esta mujer anda más cargada que unos motetes. ¡Jijiji! Y como me queda esta blusa, me encanta. Miren qué coqueta y elegante es esta blusa. Me encanta, miren estos encajes, qué precioso. Me encanta esta forma que tiene en la parte de aquí. Esta blusa es espectacular. Me encanta. Así que yo creo que me voy a seguir comprando ropa de chin, porque me encantó. Muy coqueta, muy así, toda elegantiosa para una cena. Ahora en la Navidad, me encantan. Toda preciososa. Así se parece a mí con el pajonazo. ¡Jijiji! Así que miren qué preciosa. Me súper encantó, chicas. Así que ya ustedes saben. Esta me la compré en chin y esta nada más me valió 10 dólares. Así que fue súper económica y me encantó. Así toda coquetona. Me siento sexy. ¡Jijiji! Aparece el bueno. Viva. Te r looked fuerte. Mi tubo. Oye, ¿qué tal, güey? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.